Es la gitana, es la gitana, es la gitana, se contienta bailando, se tira la Tira la cara en la que la segunda En la segunda, tira la cara a la segunda Tira la cara a la segunda En la segunda, coge la puerta de la cara a la segunda En la guitarra, en la guitarra, en la guitarra Se coquita bailando, no se brilla Tira la cara a la segunda En la segunda, coge la puerta de la cara En la guitarra, en la guitarra, en la guitarra En la guitarra, en la guitarra, en la guitarra Se coquita bailando, no se brilla En la guitarra, 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 en la guitar ¡Gracias! 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 ¡Gracias!